Fíjense que quiero poner dos graphs porque esta noticia cuando me llegó yo le pedí a Eugé, de verdad hay que chequear esto porque cómo es posible que uno de los temas más importantes que tiene el país es la crisis migratoria, más el tema de la delincuencia y fíjense en esto. Venezuela negó aterrizaje de avión con ciudadanos expulsados desde Chile. Podrían quedar libres. ¿Tenés otra más Eugé o no? Esta es la única. Una más, a ver. ¿Qué es lo que dice el director de migraciones? El director nacional de migraciones explica que avión con expulsados a Venezuela no se concretó por falta de un permiso técnico. ¿Tienes la declaración de la ministra del interior o no? Ya, a ver, Guille Ramírez, después voy a ir contigo Andrés. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque aquí te dicen que van a sacar a 2.400 o 2.000 de aquí a diciembre. Preparan el primer vuelo rumbo a Venezuela y no lo aguantan, no lo dejan llegar el avión. Mira, en materia de migraciones, este gobierno no puede ser más incompetente. Esto no parte solamente con este gobierno... ¿En migraciones? ¿Solo en migraciones? ¿Solo en migraciones? No, pero estamos hablando de eso. Porque si no, no termino nunca con la lista. Escuché mal, escuché mal. Si no, no termino nunca con la lista la cantidad de cosas que hacen mal. En materia de migraciones, que es lo que se nos propone que hablemos, el gobierno ha sido un desastre. Pero esto no viene desde ahora, sino que ha sido un desastre desde antes. Primero, en el gobierno del presidente Piñera rechazaron todas las leyes que tenían que ver con el tema migratorio. Hay un caso que ha pasado a piola, pero que es muy grave. Fíjate que hoy día en la ley tenemos el siguiente problema. Cuando a una persona, a un extranjero, lo expulsan, se decreta su expulsión, ya está listo, expulsado, esa persona, ese migrante, tiene 10 días de plazo para apelar. Por lo tanto, no lo pueden echar hasta que pasen esos 10 días de plazo. Pero, ¿sabías tú, Gonzalo, que la ley establece que la PDI solamente puede mantener detenidas a personas 5 días? Entonces, la persona ya está expulsada, la PDI lo tiene detenido, pasan 5 días y lo tiene que soltar. Lo tiene que soltar. Y entonces, en el día 6, la persona se arranca, se escapa y no se le puede expulsar. El gobierno del presidente Piñera intentó arreglar este problema, ampliando el plazo de detención. Adivine quién fue al Tribunal Constitucional. No. El diputado Gabriel Boric. No, a ver, a ver, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Dame, dame la pluma, dame la pluma, dame la pluma, bájame con la pluma. A ver, espérate, Guille, tú me estás diciendo, es que en realidad no, es que necesito que la repitáis. Por favor, repite, a ver, cuéntame de nuevo el proceso, los días que lo tienen detenido, que lo tienen que, que después lo sueltan, queda libre. Una persona que tiene, ya decreta su expulsión, hay un procedimiento y dice, usted se tiene que ir. A esa persona, porque somos un país democrático, se le da la posibilidad de que apele a esa sentencia, a esa resolución, que lo expulsa. Y tiene 10 días de plazo para apelar. Cumplió los 10 días, si no apeló, sale del país, lo expulsan, lo sacan. Pero la ley establece que la PDI solamente puede mantener detenida a esa persona 5 días. Entonces, en el día 6, agarra sus cositas y desaparece. Y luego, obviamente, se esconde, se escapa y se mantiene en Chile delinquiendo, porque son personas que ya estaban siendo expulsadas, probablemente porque habían cometido delitos. Entonces, se escapa y se esconde. Este es un error tan evidentemente fácil de solucionar. Y es tan absurda la institucionalidad, que cuando el presidente Miguel intentó alargar el proceso de detención para que la persona esté detenida los 10 días que dura el periodo de apelación, el presidente Boric, cuando era diputado, fue al Tribunal Constitucional para impedir que se ampliara el periodo de detención. El presidente Boric fue al Tribunal Constitucional para pedir que no se ampliara. Que no se ampliara. Se declaraban inconstitucionales 14 artículos de la ley de inmigración, de los cuales 6 declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional. Entre ellos, este. Eso es parte de la romantización, de que hablaba de tomar terremetería. El problema de Chile es que hay muchos chilenos. Bienvenidos a inmigrantes ilegales. No tengo problemas con los inmigrantes que vengan sin papeles. Muy pequeño, Gonzalo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que este problema en materia de inmigración, este es uno más. Están los megáfonos, encolchanes que dicen, deténgase, deténgase. Esas son las medidas de este gobierno. ¿Sabes qué? Si el gobierno se quiere tomar en serio el tema de inmigraciones, que deje el megáfono para otra oportunidad. Y que arregle este problema que causó el diputado. Yo tengo que agregar algo. Primero, yo pensé que el diputado que quería hablar al principio iba a hablar de José Luis Yañe, mil millones de pesos de Falco en Algarrobo. Hablamos de eso. Pensé que le iba a decir al tiro en el principio, pero le voy a responder varias cosas. En el gobierno de Sebastián Piñera, imagínense, le voy a leer un tuit, que yo soy fanática de los tuits, ¿cierto? Apareció Felipe Kass y dice, agradecemos al presidente Sebastián Piñera por apoyar la solicitud que hicimos al embajador de Venezuela para que los venezolanos puedan utilizar pasaportes de la identidad vencido. Y hoy se hace efectivo. Bienvenidos todos los venezolanos en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y qué pasó? ¿Quién era el director del Servicio Nacional de Inmigrantes? El hermano del ex vocero Sebastián Piñera, el olio. Él estaba encargado también de toda esta gestión. Ahora dice, saquen a los 12.000 inmigrantes y no le va a hacer acusación constitucional en la toada. O sea, la cara de da, la vamos a dejar para atrás. Y lo otro, el subsecretario González, él mencionó que, o sea, acopuló de las facultades extraordinarias que tiene de expulsar ciertos inmigrantes con delitos, ¿ya? Pero también acabo de escucharlo, porque falalmente está mintiendo nuevamente, que el tema de la toada, y agarró el tema del megáfono. ¿Ustedes sabían que eso del megáfono no fue ni contratado ni pagado por el Estado? Sino que fue una invitación de la empresa y el video era de una empresa. Una demostración. Y ¿saben qué es lo que hizo realmente? Incorporó tres puestos de observación. Y usted debería saberlo porque es diputado o es senador. Es diputado. Porque la ministra Toa fue decirle, si usted asistió ese día, no lo sé, pero fue decir que tenía tres puestos de observación en un puesto de mando. Tenía cámaras de observación nocturna con alto alcance que ven en vehículos a 10 kilómetros y una persona a 3 kilómetros. Ah, lo han hecho genial. Y tiene un área de producción blindada, interconectadas entre sí con el puesto de mando. Se tenía la gente con una malla de Rachel y hoy está en una unidad de causa. Entonces le dice, quiere burlar el tema del gobierno porque tiene problemas con el gobierno, tiene problemas con Boric. Entonces viene a mentir. Un diputado de la república viene a mentir a este programa. Estando él, se supone que asistió, estando él en la cámara escuchando a la ministra. O sea, y encima ahora quieren ganar plebiscito. Esto en contra del gobierno. O sea, se pasaron para andar limpiendo. El tema de Algarrobo lo contestó al tiro. Ese hombre es un traidor. Traicionó a sus electores, traicionó a Algarrobo, se robó la plata. Está suspendida la militancia en la UDI porque todavía no ha sido condenado. Se le va a expulsar cuando lo condenen y ya se anunció que nunca más lo vamos a apoyar a nada. Ya, y usted Revolución Democrática, y usted Revolución Democrática echaron a la Catalina Pérez, a, pero, sí, ya, y todos los demás, y todos los demás. Vale, vale, vale. Oye, Valeria, 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 a ver, a ver, pese. Y a la torre, ¿por qué lo han echado a la torre? Y a la torre lo han echado. Y a la torre lo han echado. Oye, Valeria. A ver, a ver, a ver, a ver. Muchachos, que, a ver. Valeria, Valeria. Aguanta un poquito, Guille, aguanta, a ver, a ver, muchachos, a ver, ordenémonos, ordenémonos un poquito. Perfecto. Chicos, arriba, ¿me pueden cerrar un poquito la muela que está abierta y los estoy escuchando a ustedes todo el tiempo también? Guille, por favor, termina tú y Valeria le puede responder. Mira, si la gente va a terminar, sí. Aclarado el tema de Algarrobo, que no hay doble extinto, ojalá que Revolución Democrática hiciera lo mismo con los decenas de militantes que hay en el caso de convenio. No, sí. Está mintiendo, estoy mintiendo. ¿Yo estoy mintiendo? Oye, la torre, la torre, la torre diciéndole a todos chiles, somos los principales interesados. Crispy. Valeria, te quiero pedir. Valeria, te quiero pedir. Valeria, te quiero decir. Sí, pero necesito que se escuche. Déjame decir algo a veces mentira. La torre diciéndole a todos chiles, nosotros estamos indignados con esto, que la justicia investigue, somos los primeros interesados a conocer la verdad. Y luego, en declaración judicial, un miembro de la directiva dice, la torre sabía todo mucho antes. La torre, mintiéndole a todos chiles. Pero no importa, está bien, esos son los estándares de los moralmente superiores, como decía el ministro ya. Aguanto, oye, Valeria, en materia... Ya, 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 ya. Mutéame, mutéame, mutéame un segundo. ¿A vos te pulgaron? A ver, Gonzá. Este es el primero. Mutéame, 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 mutéame a la Vale, mutéame a Valeria. Valeria, estás muteada, porque necesito, de verdad, necesito que se escuchen. la gente en la casa los quiere escuchar quiere escuchar sus opiniones, quiere escuchar sus argumentos pero necesito que se den un mínimo, un mínimo para poder escuchar, nada más, ya, por favor Andrés Sepúlveda, volviendo al caso migraciones, volvamos al tema esto lo hablamos en abril, después nos metemos nos vamos a meter en fraudes en cohechos, en sobornos pero José Cano sobre esto todo lo que ha dicho no tiene sentido porque el mismo director del servicio de migración, el señor Tayer, reconoció que fue un error de ellos, de subir a los expulsados al avión antes de recibir la respuesta desde el organismo encargado de la aeronáutica civil en Venezuela, o sea, ni para expulsar gente son buenos, pueden decir todo lo que quieran, pueden aquí hacer todos los apavientos que quieran, pero en el fondo el problema de los inmigrantes ilegales y los expulsados, que no pueden subir en el avión se los generó el propio gobierno si se hacen trampas en solitario porque son tan incompetentes que ni siquiera esperar un rato, un mínimo de tiempo para que les llegara una autorización de aterrizaje pudieron esperar, es culpa del gobierno entonces, ustedes pueden decir todo lo que quieran pero al final están defendiendo a una tropa incompetente no tiene nada que ver con eso primero que nada, esta es una conversación que nosotros tuvimos en abril, precisamente en campaña, cuando había que elegir consejero, donde el tema de migraciones fue un tema que los medios de comunicación lo inflaron, igual como se está inflando ahora pero más allá de eso lo que quería decir pero escuches, pero escuches escuchémonos, escuchémonos lo que nosotros planteábamos en ese entonces, que lo seguimos planteando ahora desde la técnica es que no se puede avanzar en expulsiones sin previamente tener cierto marco regulatorio que permita que la ejecución de esas sentencias porque nosotros tenemos cerca de 20.000 sentencias sin ejecutar esa es la realidad no sirve de nada poner, por ejemplo en el proyecto constitucional que se van a expulsar en el menor tiempo posible si no tienes el marco regulatorio que habilita la ejecución de esas sentencias eso es obvio, pero es que no es tan obvio porque tú estás estableciendo escúchame, estás estableciendo cargas para el Estado, que el Estado por sí solo no puede dar cumplimiento la misma, esta misma propuesta escúchame una carga para el Estado sí, pero que puede cumplir no necesariamente no, pero no requiere de la voluntad de un Estado extranjero o sí requiere de la voluntad de un Estado extranjero sí, sí requiere de la voluntad de un Estado extranjero ¿estás seguro, señor Guillermo? ¿qué cosa? el cumplimiento de los derechos sociales para satisfacer esos bienes y servicios públicos que eventualmente puede ofrecer y a lo cual el Estado se obliga ya sea por medio de instituciones públicas o privadas te estás capiendo de tema escuche, requiere de Estados extranjeros para el cumplimiento pero si lo que ocurre con Venezuela es excepcional tú vas a establecer un argumento de rasgo general, normal no, responda la pregunta ¿qué otro país, salvo los países socialistas como Venezuela y Nicaragua y no te aceptan a los Estados extranjero? que están mirándola para el Congreso a lo que voy que termine entre ese no, si puede ser Venezuela hoy puede ser Cuba mañana puede ser Guatemala, Nicaragua, Colombia, Argentina las expulsiones pueden ser a cualquier país el problema es que tú grabarte imponerte una obligación que no puedes cumplir porque para cumplir las requieres de un Estado soberano extranjero eso es ser populista y cuando dicen que el problema tiene que ver con que no se da curso la expulsión y eso es culpa del gobierno no siempre es culpa del gobierno ahora, espérate, espérate déjame entender una cosa si yo estoy viendo que quieren expulsar a 2.000 migrantes que han entrado de manera ilegal y que tienen delitos lo más seguro es que tengan delitos y los quieren expulsar yo me imagino que si van a subir a 300 de estos en un avión y lo quieren mandar a Venezuela tienen que llamar por teléfono y van a decir oye, va a salir un avión de Chile va a salir un avión de Chile con 300 venezolanos a Venezuela y te tienen que decir en Venezuela sí, tráiganlo porque si dicen no, no lo traigan no lo subo al avión antes de subirlo al avión antes de hacer todo eso tengo que tener la autorización me imagino a ver, Pancho este gobierno esto era la expulsión de... aterricémoslo esta discusión para que la gente lo pueda entender rapidito era expulsar a 60 personas nada más era sacar del país a 60 personas 60 venezolanos 60 personas el año pasado el gobierno expulsó administrativamente a 31 o sea pero a duplicar el doble el doble de pega imagínate que algo no lo saben hacer bien imagínate que tienen que hacer el doble entonces el desafío para el gobierno para Calino Atobá para el Ministerio Interior era expulsar a 60 compadre y lo hicieron mal y Calino Atobá en la mañana señala que fue Venezuela la que negó el aterrizaje del avión y Luis Tayer director del Servicio Nacional de Migrantes sale hace dos horas a decir no tengo lo que está mintiendo tengo la declaración pero déjame saber el punto cierra cierra acá lo que tenemos es que estos muchachos lo que tenían que hacer era expulsar a estas 60 personas en un avión con las condiciones que establece la ley y ahora que no pueden hacerlo porque no tienen la capacidad ¿saben por qué no tienen la capacidad? porque no saben hacerlo pero ¿cómo? porque no les gusta hacerlo porque nunca lo han hecho pero si lo hicieron el año más o menos ganaron a 30 30 le estáis poniendo 60 el doble colapsaron colapsaron así es la cabeza de la ministra porque no saben hacerlo porque son nefastos yo sé que todos yo sé que todos Euge póngame algunas noticias en el wall y voy a bajar voy a bajar con el diputado voy a bajar con el diputado Agustín Romero TOA dice que Venezuela negó aterrizaje de vuelo de expulsado vamos a hacer gestiones al más alto nivel a ver espérate hay algo que no entiendo acá ¿por qué la ministra del interior está diciendo vamos a hacer ahora gestiones al más alto nivel pero si se tiene que hacer al más alto nivel del momento uno me imagino yo tenemos a Jaime Gazzmuri embajador en Venezuela voy con otra y bajo con usted diputado ¿cuánto le pagamos a Gazzmuri para que no haga nada? habló Vlado Mirosevic en Radio Infinita el filósofo el filósofo está a decir que es incontinuacional déjeme leer para el chico una estupidez es verdad Mirosevic recuerda requerimiento al TC de exdiputado del Frente Amplio por ley de migraciones a ver Agustín oye a ver dos cosas la primera decirles que no sé si recuerdan ustedes que en abril del año pasado la ministra Iskia Sitch en ese entonces hablaba y se reía de un vuelo fantasma que se fue a Venezuela con 50 personas que al final tuvo que devolverse por Dios ella es como una pitoniza Euge búscamelo por favor por favor búscame aquí les pasó lo incompetente oye y por favor de verdad de verdad yo creo profesor que usted tiene que tratar de entender bien la norma yo se lo pido con todo respeto yo soy abogado no soy profesor me puedo equivocar pero cuando se habla precisamente la norma que es expulsar en el menor tiempo posible se hace cargo precisamente de lo que usted dice se hace cargo de que no se puede hacer inmediatamente porque si no ahí yo le creo sería un populismo como si esta norma hubiera dicho de inmediato yo estaría sentado al frente diciéndole no esta norma es mentirosa pero no lo dice así lo dice en el menor tiempo posible y la idea de esto es un mandato al legislador para que no se tienten a tener gente que entre ilegalmente para expulsar a los ilegales ese es el mandato que vamos a tener que hacer nosotros en el Congreso Nacional y por eso cuando mucha gente habla de la incertidumbre no no es incertidumbre lo que va a haber después de esto lo que va a haber después de esto es trabajo en el Congreso para cumplir esto que le sirve a usted vota a favor a ver Ignacio no pero que mira yo creo que justamente a la gente de Altofagasta con la que estuve la semana pasada ayer en Copiapú este diálogo entre izquierda y derecha que cada uno defiende la mala gestión porque en el gobierno de Sebastián Piñera también se cometieron errores en materia de migración diputados se cometieron errores hay que reconocerlo en reconocer no hay ningún pecado y es bueno porque ustedes ganan confianza en la ciudadanía reconociendo también le estoy hablando al diputado Pancho Valeria Pancho no me cambié Valeria también hay que reconocer que la gestión del actual gobierno de migraciones ha sido un desastre un desastre entonces hoy día más que defender no es cierto con espada y escudo la posición de cada uno que eso no nos lleva a ninguna parte porque la ciudadanía cuando escucha esta conversación dice puta de nuevo los políticos agarrándose de las mechas y no solucionan los problemas concretos hoy día lo que tenemos que hacer que la solución era expulsar a estos 60 flacos no más era fácil y fracasan por Gonzalo y me da lo mismo si son de izquierda o de derecha pero solucionen el problema de una vez por todas entonces hoy día cuál es la solución por ejemplo hoy día control absoluto de la frontera control absoluto de la frontera tengo que ser de derecha hay una izquierda responsable que tiene que tomarse estos temas también con altura de mira no como lo ha hecho el gobierno y te sumo una más por ejemplo aduanas interregionales hoy día tenemos un problema tenemos totalmente de acuerdo y lo puede decir tu texto constitucional y estoy de acuerdo las diferencias que tenemos las diferencias que tenemos con el texto constitucional no radican en lo que ustedes creen que se va a empezar a aplicar de manera inmediata con esa constitución porque no es así hoy día tenemos otro tipo de diferencia lo que necesitamos lo que necesitamos hoy día para soportar la crisis que está viviendo sobre todo el norte de nuestro país es mano dura con el control fronterizo absoluto y nosotros lo hemos dicho siempre siempre lo he dicho siempre lo he dicho no es que un dato cinco segundos un dato no simplemente decir que las dos propuestas que se están haciendo respecto de cómo mejorar el tema migratorio están en la nueva constitución de hecho se crea la policía fronteriza pero es evidente pero es evidente es evidente que este gobierno va a estar escuchando ese texto lo que pasa es que se está avanzando pensando en el territorio una policía fronteriza pensando que vamos a hacer lo que no ha logrado ni siquiera Estados Unidos que es el país más poderoso con mayores recursos con el mejor ejército que es cuidar una frontera que es más pequeña que la nuestra pensando no pero pero escuchen pero escuchen porque le estoy diciendo un error técnico porque al igual como en materia de narcotráfico hay que perseguir el dinero hay que perseguir a los lugares de destino hay que crear una policía de migraciones ¿cómo ha funcionado y dónde ha sido más efectivo en Estados Unidos? no en la frontera no en la frontera van a los lugares de destino van a las poblaciones porque allí llegan las personas pensar de que se pueden cuidar los miles de kilómetros de frontera como lo está planteado en esta mala propuesta técnica es un error que va a generar un enorme gasto del Estado y no va a producir un resultado efectivo pero a mí me dice no, no es que no pero es que los recursos no son ilimitados es totalmente absurdo lo que estás diciendo lo que pasa es que hay que avanzar en lo que sea inteligente ¿ya? y hay que dejar lo que es poco eficiente de lado avanzar en lo que es inteligente es una la policía fronteriza versus una policía de migraciones es mucho más inteligente de una policía de migraciones e ir a buscarlo donde llega el migrante más que estar reguardando hectáreas kilómetros y miles de kilómetros por eso es una mala propuesta pero es que tiene que ver con la solución que se está planteando se está planteando un derroche de dinero gigantesco en algo que no va a producir ningún efecto o sea están de verdad no están cuidando el bolsillo de todos los chilenos hay que ponerse a pensar cuáles han sido las mejores políticas que en el extranjero han sido más eficientes una policía de migraciones es por lejos mucho más eficiente que una policía fronteriza Estados Unidos no lo ha logrado José Carlos no lo ha logrado José Carlos André André muteame este lado muteame este lado José Carlos partamos partamos de lo simple de lo básico la frontera hay que reguardar hay que reguardar la frontera sí o no sí evidentemente evidentemente hay que reguardarla hoy día quienes la están reguardando en primer lugar nuestros carabineros yo le invito al profesor a que abandone el aula uno en fin de semana y vaya a Chacayuta y vea la cuarta comisaría que está ahí a escasos metros de la frontera y le pregunto a los carabineros qué tan fácil o qué tan difícil es cuidar esa frontera yo le invito también a que vaya a Ollagüe a que vaya a Colchane a que vea cómo es la frontera porque aquí hay una cosa que es cierta la frontera chilena no es una frontera simple de proteger en eso lo tenemos súper claro pero si es una frontera que tenemos que proteger no porque no es que en realidad como hay un desierto no nos hagamos nada no pues tenemos que dar una solución la solución ¿sabes quién va a estar en la frontera reguardándola? ¿hoy día los militares? no los cárteles de la migración hoy día no pero no ellos también están en la ridiculez como esa reguardando su negocio que pasen están reguardando su negocio no digan reguardando su negocio están reguardando su negocio yo creo que hay que tomarse con seriedad esto y no ridiculizar el trabajo que hacen nuestros carabineros y el trabajo que hace la fuerza armada reguardando pero por favor ya dijiste la cuña pero déjame terminar de explicar entonces lo primero es que hay que reguardar la frontera sí o sí segundo lugar nuestra frontera a nivel físico hay ciertos lugares en donde es complejo en otro hay una cordillera que es infranqueable ¿cierto? pero hay otro lugar donde hay unas planicias enormes 4.500 4.800 5.200 metros y nosotros y eso por eso yo les digo que lo que ustedes están diciendo hoy día de que hay que poner mano dura hay que ponerse firme hay que guardar la frontera y yo les digo bienvenido al disco que sacamos los republicanos el 2021 porque cuando dijimos cuando dijimos que había que por ejemplo poner una barrera física como una zanja nos dijeron que éramos xenófobos que éramos no sé cuánto que éramos esto entonces hoy día hoy día hoy día todos quienes nos critican vienen a decir todos quienes nos critican todos quienes nos critican hoy día quiero terminar con esto todos quienes nos critican vienen y nos critican y nos dicen no hay que hacer esto que son las mismas propuestas que levantamos nosotros el 2021 yo lo que los invito a que se tomen esto con responsabilidad porque yo lo que veo cuando levantan las propuestas que llevamos 4, 5 años levantando en materia de migraciones es simplemente oportunismo yo no les creo que ustedes sinceramente tengan de verdad un interés por resolver este problema simplemente dicen chuta estamos tan bajo en las encuestas está el gobierno tan en el suelo vemos que la gente está hasta acá con el tema de migración regular más de si lo hacen mal y se ponen firmes y se ponen rojos y se ponen enojados yo no les creo está equivocado sabes por qué mira está equivocado porque yo partí diciendo escúchame yo lo sé yo lo sé pero es que acá en este panel la vemos 4 personas y el único que dijo por supuesto por supuesto el legítimo siempre a veces tú tampoco estás ahí sentado feliz con los que está ahí al lado también pasa pero mira es que sabes qué yo partí con una intervención que a Esteban Gómez hay que darle respuesta y para darle respuesta si te tengo que dar en el gusto diputado perdóname te lo doy me da lo mismo decir si fue tu propuesta estoy de acuerdo con tu propuesta pásame y la hago parte también de mi programa estamos de acuerdo no hay ningún problema sabes cuál es el problema es que tú tratas de capitalizar políticamente esta cuestión y en materia de delincuencia y en materia de migración irregular y legal tenemos que ser capaces de cruzar fronteras y yo tengo la disposición de cruzar fronteras para eso si es necesario Ignacio Ignacio pero acá están los votos para eso acá están los votos para eso el problema es que al lado tuyo la gente que está al lado tuyo votan en contra votan en contra estas cosas acá están todos bueno tendremos que convencerlos y si tenemos que caminar como el hijo que lo vamos a hacer nosotros cuando piden seguridad en la marca zona sur con militares cuando piden seguridad el gobierno este gobierno pide seguridad en el norte para el cuarto de fronteras los que ponen el dedo en el botón verde somos nosotros acá el gobierno tiene la posibilidad como nunca una oposición que le va a votar a favor todos los proyectos de seguridad pero que vemos que vemos a cambio Betos que vemos a cambio que sus propios partidarios no se ponen de acuerdo y votan en contra de su gobierno voy a bajar con Juan Valdés pero voy contigo después Pancho a ver póngame en el wall lo que hizo Perú Eugen la semana pasada lo hizo a ver póngalo a ver 7 gobierno peruano promulga decreto que dispone expulsión de delincuentes extranjeros en 24 horas Perú 24 horas la normativa publicada este martes en el diario oficial el peruano y que lleva la firma de la presidenta Diana Boluarte obedece a las facultades legislativas otorgadas por el congreso al ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y tiene por objetivo fortalecer el marco normativo en materia migratoria 24 horas urgencia de expulsión a extranjeros delincuentes lo que hizo Perú lo que hizo Perú lo que pasa es que la ley de migraciones a mi me gusta la declaración de Ignacio de verdad de alguien que viene del mundo entiendo de la centro izquierda que tenga en mente que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales diferenciándose del frente amplio y relevante porque ayuda en el debate público mi problema es que la gente está esperando entonces mi problema es político la ley de migraciones data de 1975 la reforma a la ley de migraciones se demoró en el congreso 8 años cuando se termina aprobando para poder agilizar las expulsiones administrativas el frente amplio sí señora el frente amplio ¿saben quién? Gonzalo Vinter Diego Ibañez Gabriel Boric Karol Cariola Camila Vallejo y todos esos muchachitos que los conocemos la llevaron al tribunal constitucional la pararon un par de meses más declararon 6 artículos inconstitucionales recién el 2020 diciembre la ley entró en vigencia ¿cuántos años perdimos con las fronteras abiertas porque la izquierda déjame terminar porque la izquierda radical porque la izquierda del frente amplio porque la izquierda del partido comunista y sí la izquierda del socialismo democrático en su sobre ideologización pensaban que migrar era un derecho irreductible sin ningún tipo de limitación digámosle la verdad a la gente si hoy en día tenemos un problema con migraciones porque la ley la ley que buscaba expulsar a los inmigrantes ilegales en sede administrativa fue bloqueada de forma persistente por el presidente de la república en ese momento diputado Gabriel Boric Fon y todo su grupito de acuchote amigote de la universidad porque creían que el derecho a migrar no tenía una pregunta una pregunta una pregunta una pregunta a mi cámara a mi cámara directa ¿por qué el 2019 Sebastián Piñera dijo venganza a Chile venezolanos tenemos trabajo para todo? para los legales ¿por qué para los legales? ¿por qué para los legales? seguimos voy te juro que voy contigo Juan Valdial a la vuelta tengo que sonar a mis oficiadores tenemos un caramelito migratorio muchachos pónganme el video por favor ah no a ver póngale play que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron por ejemplo a Venezuela retornó con las mismas personas y eso fue algo que nosotros no teníamos idea con todos los pasajeros expulsados lo que sí quiero desde ya señalar que si nosotros hiciéramos eso sería portada de la segunda del mismo día que ocurrió así que mis felicitaciones al gobierno anterior porque tuvo la capacidad de tapar esto con tierra no sé cómo pero realmente es algo gravísimo pero gravísimo además la cantidad de recursos que trasladar un avión lleno de personas y retornarlo entero ¿dónde están esas personas? no más preguntas señor juez no es buenísimo imagínate imagínate nosotros hubiéramos hecho eso ahora seríamos portada Gonzalo para que no me bueno y después se fue del ministerio como corresponde pero es algo que me quedó ahí flotando porque tenía que hacerlo yo te dije que venía con toda esta ansia pero y acá el diputado obviamente mencionarle pero me habían mencionado que la UDI actúa como corresponde ¿cierto? como corresponde imagínense imagínense yo le quiero preguntar acá a mi cámara me quiero preguntar cuando Iván Moreira Marta y Sassi Pablo Sala que fueron condenados por financiamiento regular de la política lo echaron ya ok ah no no lo echó y el senador Jarpe Orpiz Pablo Warner que fueron condenados por fuera de la pisco lo echó ah tampoco Carolina Casitúa por fuera de la pisco reiterada lo echó ah no lo echó tampoco la Marianela Valle el lavado de activo lo echó no lo echó tampoco Marianela Valle tiró un lavado de activo y emisión de boleta ideológicamente falsa lo echó oye ah cuando le conviene cuando pasan los mil millones de pesos ahí la UDI recién aprende por lo menos se la dejo ahí tiró por lo menos a cinco de las personas que están en esa lista Guille quiere responder sí no sí por lo menos Valeria por lo menos depende Valeria que responde Guille por lo menos a cinco de las personas por lo menos a cinco de las personas que nombró Valeria sí fueron expulsadas así cuando ella dice y esta no lo expulsó mintió cinco veces iba a morir el hecho no el hecho se rió agregamos una cosa Gonzalo porque al final vemos que Valeria lo único que hace es traer esta cuestión porque de verdad temas de fondo no tiene nada que decir al respecto entonces trae estos casos porque temas de fondo no tiene nada que decir porque yo esperaría que ahora después de eso tuviera ahora algo que agregar al respecto porque al final uno lo que ve es simplemente como ay yo no es que mira que tú estás más sucio que yo yo estoy más sucio que tú no sé qué cosa ese es el juego de la política que la gente la tiene hasta acá yo de verdad agradezco que hoy día la nueva generación que está dirigiendo la UDI de la que Guille forma parte esté tomando las decisiones con lo drástico que corresponde porque a diferencia de la generación de izquierda que lidera hoy día Giorgio Jackson el presidente Boric y dicen no nosotros venimos venimos con una moral superior una moral distinta al final vemos que esa moral no solo era distinta era muy distinta era infinitamente peor en el juego en el juego de generaciones aquí ustedes no se comparen porque en realidad van a seguir perdiendo en todas habiendo aclarado eso yo invito al panel del frente que de nuevo empecemos a hablar de los temas que le importan a los chilenos los temas de fondo y no sigamos asociando el debate Juan Valdez que le tengo prometido hace rato disculpa pero lo primero que hay que decir acá es que el que se fue a parar con un micrófono con un megáfono en una frontera a hacer populismo internacional fue un señor que se llamó a Sebastián Piñera esa es la firme se fue a decirle a todo el mundo vénganse para acá porque Chile como fue que dijo la frase que dijo Piñera no ilegales venga porque nosotros tenemos trabajo no pero además misas democráticas este era el paraíso ¿no? el paraíso Gonzalo Gonzalo Sáquez espera 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 deja pero yo he escuchado respetuosamente y atentamente a todos ustedes entonces les pido también que me escuchen porque para ir al fondo se han cometido errores brutales y garrafales en el tema de la migración la migración es un derecho humano hay que partir por eso ¿no? Chile es un país que ha albergado a muchos migrantes en toda su historia ahora no más siempre y el problema que hemos tenido es que yo creo que aquí no la política no se ha puesto de acuerdo para colocar los límites y los frenos a cierto tipo de migración que es ilegal Santiago Ford es un mirante cubano que recorrió toda Latinoamérica para llegar a Chile y así como muchos Santiago Ford ¿cierto? lograron instalarse en Chile y tener una buena vida pero los Santiago Ford bienvenidos pero llegaron ilegales entonces 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 nosotros nos dedicamos a discutir y la política y los políticos empiezan a discutir a echarse la culpa entre unos y otros y a ver ¿dónde la cagaste para ver si te voy a dar más fuerte ¿no? y sacarse de ahí la responsabilidad cada tres segundos no, ustedes también lo hacen cada tres segundos siempre 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 no venga a coquernos aquí la política la invitaron a ustedes en la campaña no, pero es que usted viene repitiendo discúlpame la música la música la música la música la música no interrumpió a nadie déjame terminar pero de algo nuevo no lo vimos siempre no, estoy diciendo algo que de repente nosotros no no se dice con toda la fuerza necesitamos que el sistema político se ponga de acuerdo para resolver los problemas de delincuencia de delincuencia de narcotráfico asociado a la corrupción y los votos los van a poner porque no los ponen nosotros siempre hemos estado dispuestos esto es puro discursión pero a la hora de votar en el congreso mira que termine que termine entonces porque lo que le importa a la gente de la granja a mis vecinos y vecinos con las que me reúno siempre es ver cuando ellos pueden hacer denuncias seguras sin que les tomen regresaria es ver cuando pueden ocurrir que en un hecho delectual fueran cuatro cabros baleados que son trabajadores son hijos son padres ¿cierto? y finalmente ustedes y nosotros tal vez los unos y los otros terminamos armando discusiones para ver quién tiene más culpa y no para ver cómo nos ponemos de acuerdo en propuestas que sean de largo plazo seria con inteligencia policial con carabineros con militares con lo que la forma formato que tú quieras pero finalmente poder avanzar a resolver un problema que es grave en Chile porque aquí inteligencia al parecer para combatir el narcotráfico no ha existido nunca muchachos aguantame muchachos aguantame un poquito lo que pasa es que necesito avanzar de verdad necesito avanzar con la pauta tengo varios temas más van a seguir viniendo al programa yo sé que están con muchas ganas de participar y lo agradezco me encanta eso pero tengo más temas en la pauta